Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté Porque estaba contigo perreando y de ella me olvidé Dios mío, perdóname, no sé por qué le fallé Yo estaba en la disco perreando y con ella me enredé Porque estaba contigo perreando Que venga me olvidé, porque estaba contigo perreando Lánzame un swing, swing, lánzame un swing y bates el pelo Acércate un chinchín, acércate un chinchín y hazlo Oh, daddy, oh, daddy, oh, daddy Break up with your girlfriend, yeah, yeah, cause I'm a boy We get it in the morning, yeah, yeah, like it's yours I know we ain't right, but I don't care, yeah Break up with your girlfriend, yeah Porque es tan soltera, está de moda Por eso ya no se enamora Es tan soltera, está de moda Por eso no va a cambiar Secreto, pero siempre nos vemos Todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos queremos Porque estaba contigo perreando Que venga me olvidé Porque estaba contigo perreando Yeah, 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 yeah De la forma que me miraba Podía notar que ella tenía lo que la disconcava Quería que me bailara Y el día que la música nunca me la bajara Se está prendida en fuego Que no se enamora y está pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me la pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamora y está pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me probó que facilito me la pego y es que Mi mujer me está llamando, pero yo no contesté Porque estaba contigo perreando y de ella me olvidé Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando y con ella me enredé Si mañana es su ley, ¿qué estamos haciendo ahora? Si mañana es su ley, ya va siendo la hora My boy, my boy, my boy Don't let me lay, promise My boy, my boy, my boy He ain't a man, sure as hell ain't honest My boy, my boy, my boy, my boy My boy, my boy, my boy